¿Cómo se asaltaron a Hernán Piquín? Así asaltaron a Hernán Piquín. El bailarín fue abordado por varios delincuentes que le robaron 20 mil dólares que acababa de sacar del banco. Mira el vídeo del traumático episodio. El lunes, Hernán Piquín fue nuevamente víctima de la inseguridad cuando delincuentes lo interceptaron en su auto en el partido bonaerense de Pilar y le robaron 20 mil dólares que acababa de retirar del banco. ¿Cómo se asaltaron? Piquín se subió al auto junto a un amigo español y pararon en Pilar para lavar el auto. ¿Cómo se asaltaron? Se vienen dos coches y tres motos. Abrieron la puerta, tironearon, me pusieron un arma y se llevaron la plata y unas alhajas que eran de mi abuela, eso es lo más feo, relató Piquín y detalló. ¿Cómo se asaltaron? ¿Cómo se asaltaron? Fueron muy violentos. Me apuntaron con armas, me dijeron dame todo porque te mató y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país. ¿Cómo se asaltaron? Piquín ya había protagonizado un hecho de inseguridad en 2017 cuando delincuentes ingresaron al country donde vive. ¿Cómo se asaltaron? El bailarín logró ahuyentar a los malvivientes, quienes le efectuaron varios disparos a su auto. ¿Cómo se asaltaron? Hernán Piquín, me quiero ir ya a España. ¿Cómo se asaltaron? ¿Cómo se asaltaron? ¿Cómo se asaltaron? Luego del violento robo que sufrió el lunes, el bailarín admitió que quiere regresar al país donde está viviendo. ¿Peligra su presencia en el superbailando?. Hernán Piquín afirmó que los ladrones que el lunes lo siguieron desde Capital Federal a Pilar para robarle los 20 mil dólares y joyas que había sacado de un banco fueron muy violentos y lo amenazaron de muerte con un arma. ¿Cómo se asaltaron? ¿Cómo se asaltaron? Mientras que los investigadores sospechan que puede tratarse de una banda de extranjeros que comete salideras al voleo. ¿Cómo se asaltaron? Fue un horror. Estaba llegando a casa con unos ahorros que tenía y me siguieron unas motos y unos coches y me robaron el bolsito con el dinero y unas alhajas, contó en TN el ex primer bailarín del Teatro Colón. ¿Cómo se asaltaron? El artista explicó que ayer fue al centro a un banco francés de la zona de Plaza de Mayo a retirar de su caja de seguridad unos 20 mil dólares. . Y alhajas de su abuela junto a un amigo de nacionalidad española y de allí se subieron al auto para regresar a su casa en un country de la localidad bonaerense de Pilar. . Antes de llegar a su domicilio, Piquín decidió hacer una parada en el sopín Las Palmas de Pilar, ubicado a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana, para lavar el auto en el lavadero. . Ahí me vienen dos coches y tres motos. Abrieron la puerta, tironearon, me pusieron un arma y se llevaron la plata y unas alhajas que eran de mi abuela, eso es lo más feo, dijo. . . Fueron muy violentos. Me apuntaron con armas, me dijeron dame todo porque te mató y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país, agregó. . El bailarín descartó que algún empleado del banco lo haya entregado y comentó que la propia policía le explicó. . . Que hay gente que te espera en la puerta de los bancos, trajeada mejor que yo, ve quién entra, quién sale y ese le da aviso a otra persona y así te van persiguiendo. . 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 con armas de fuego para sustraerle la suma de dinero que había retirado de la sucursal del banco francés ubicada en Reconquista al 400. El bailarín se encontraba acompañado por otro hombre de 30 años de origen español. Piquín asegura que lo siguieron desde Capital ya que los vio en el peaje por el espejo retrovisor. Interviene la UCI Indicador Ordinal Masculino 4 de Pilar. En noviembre de 2017, el bailarín ya había sido víctima de un hecho de inseguridad. Delincuentes ingresaron al country de Pilar donde vive, pero Piquín logró evitar el robo alertando a los vecinos. Los malvivientes le dispararon y el bailarín escapó corriendo. El bailarín fue abordado por varios delincuentes que le robaron 20 mil dólares que acababa de sacar del banco. Mira el vídeo del traumático episodio. El lunes, Hernán Piquín fue nuevamente víctima de la inseguridad cuando delincuentes lo interceptaron en su auto en el partido bonaerense de Pilar y le robaron 20 mil dólares que acababa de retirar del banco. El artista había retirado dinero y alajas de su abuela. De su caja de seguridad de una sucursal del banco francés en el centro porteño. Piquín se subió al auto junto a un amigo español y pararon en Pilar para lavar el auto. Se vienen dos coches y tres motos. Abrieron la puerta, tironearon, me pusieron un arma y se llevaron la plata y unas alhajas que eran de mi abuela, eso es lo más feo, relató Piquín y detalló. ¿Por qué? Fueron muy violentos. Me apuntaron con armas, me dijeron dame todo porque te mató y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país. Piquín ya había protagonizado un hecho de inseguridad en 2017 cuando delincuentes ingresaron al country donde vive. El bailarín logró ahuyentar a los malvivientes, quienes le efectuaron varios disparos a su auto. Hernán Piquín, me quiero ir ya a España. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piquín admitió que quiere regresar al país donde está viviendo. ¿Peligra su presencia en el superbailando?. Hernán Piquín afirmó que los ladrones que el lunes lo siguieron desde Capital Federal a Pilar para robarle los 20 mil dólares y joyas que había sacado de un banco fueron muy violetos y lo amenazaron de muerte con un arma. Mientras que los investigadores sospechan que puede tratarse de una banda de extranjeros que comete salideras al voleo. ¿Cuál fue el error? 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 Bonaerense de Pilar.